Adelante, señor director. Por instrucciones del hombre que nos dejó vierna, ha sido secuestrado, fue arbitrariamente sacado con hombres con pasamontañas, al mejor estilo chabecista, obviamente, o barbenente, fue sacado de su oficina a punta de golpes. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida, hubo habido un tipo igualito a mí, esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar confundida. Richard, tú estabas en el momento en el que fue detenido el alcalde Ledesma, cuéntame brevemente cómo se dieron los hechos. Sin mediar palabras, con Ledesma, fue sacado a la fuerza de su despacho, golpeado salvajemente por un grupo importante de funcionarios con pasamontañas. Yo mismo fui víctima de golpes por parte de estos funcionarios que nos maltrataron físicamente. Yo me comuniqué directamente con él y tuve conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La información es que vinieron en una actitud absolutamente agresiva. Entraron, golpearon al alcalde y se lo llevaron esposado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Impresionante. Realmente, realmente impresionante. Impresionante. Impresionante.